Vamos a aplicarlo, hoy en la ciudad existen solo tres, por lo tanto una vez finalizado su habilitación lo vamos a aplicar. Creemos que esta ciudad es un ejemplo de lo que hace muchos años viene trabajando con respecto a los derechos de las mujeres, del Instituto de la Mujer y vamos a seguir en la mesa de trata trabajando sobre lo que es todas las acciones contra la explotación sexual y trata de personas que es mucho más complejo que tres whiskerías y cabaret, pero que nos permite fundamentalmente poner sobre escena la necesidad también de reclamar que se reglamente la ley nacional contra la trata de personas. La verdad que la ley nacional obliga a un consejo federal donde las provincias podamos sentarnos, tener una unidad de criterio en las acciones que hay que seguir para este tema y también crear un fondo especial para acompañar a las mujeres que están en esas condiciones. Creo que es un tema que hoy existe, la verdad que la mayoría, dos whiskerías y un cabaret no es lo que determina hoy en la ciudad, hay una gran cantidad en todo el país de un mecanismo ilegal, de fundamentalmente explotación sexual, donde el municipio no tiene participación porque puede entrar a un edificio con un allanamiento, una orden de allanamiento. Nosotros habíamos avanzado mucho en las whiskerías para que las mujeres que trabajaran como alternadoras se acercaran al Instituto de la Mujer, tuvieran un contrato, supiéramos que tienen documento, que están en condiciones de libertad en esos lugares. Obviamente al no tener ningún lugar habilitado se dejará de hacer esto y buscaremos alternativas de seguir trabajando contra la trata de personas y la explotación sexual. Creo que ese es el gran desafío, el cierre de tres lugares nocturnos no es lo que determina, pero nosotros vamos a seguir en la mesa de trata trabajando en ese objetivo. Y desde mi punto de vista también hay que avanzar con la penalización al cliente. Me estoy refiriendo al cliente que entra a un privado y que ve a una mujer extranjera, que ve a una persona que puede no tener documentos y que cree que no es parte de la red de trata y la verdad que es parte de una red de trata si no denuncia que en ese privado hay personas en condiciones de vulnerabilidad, en posibles condiciones de falta de libertad. Y creo que también hay que avanzar en discutir el rol del cliente que acepta con naturalidad que las mujeres vulnerables, extranjeras, sin documentos o sin libertad estén en lugares ilegales ejerciendo la prostitución en condiciones de explotación.